Vamos a mirar la luz del sol y a poner una sonrisa al corazón Vamos a decirle a los amargos que la vida es una sola, el día es hoy Vamos que hoy ya es tiempo de sentir y si duele todo adentro hay que seguir Vamos que se necesitan héroes que con ganas y sin miedo nos ayuden a vivir Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo y avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, 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 puedo Vamos que hay mucha oscuridad, ignorantes, negativos, ciegos Vamos que hay una bandera nueva, del que lucha, del que sueña, del que quiere más No hemos conocido jamás a tu sueño, si no puedes avanzar Quiero mucha fuerza y esperanza donde te propongas Tú podrás llenar Porque quiero, porque puedo, porque vivo, porque sueño Puedo ser libre, puedo bailar, puedo cantar, puedo sentirme nuevo y avanzar, puedo sentir, puedo vivir, puedo, 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 puedo No 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 No